Hace unos meses subí un vídeo dándoles mi opinión sobre que yo no recomiendo que si tú estás por salir de la escuela o tienes poca experiencia digamos trabajes de forma gratuita a cambio de ganar algo de experiencia. La realidad es que al menos creo que aquí en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a pensar que por el hecho de no tener experiencia o ser nuevos en el campo laboral tenemos el derecho o las empresas tienen más bien el derecho de no pagarnos para tener un poco de experiencia. Entonces mucha gente me siguió defendiendo esa postura de que es muy válido y la verdad es que sí cualquiera puede trabajar gratis pero yo creo que si tienes la oportunidad de que te paguen justamente por un trabajo que haces por más sencillo que sea creo que es 100 o 1000 veces mejor a simplemente ir a regalar tu trabajo. Entonces en este vídeo te voy a enseñar algunas estrategias que puedes seguir si es que por ejemplo vas a buscar tu primer trabajo, estás en la escuela, estás a punto de graduarte o a lo mejor estás a un año de graduarte o al contrario cambiaste de profesión y entonces lo que quieres es ganar experiencia como un junior o como un entry level. Entonces te voy a mostrar que puedes encontrar trabajos en los que pues te van a pagar incluso sin tener un solo año de experiencia. Vamos a ver varias opciones y en cada una te voy a decir cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces vamos a ver que no hay una sola opción o una sola estrategia para encontrar trabajo pero lo que sí necesitas pues es ser constante, tener paciencia y muchas veces sí estar buscando y no conformarte con la primera opción que encuentres que en este caso sería el que alguien a cambio de experiencia te dé un trabajo pero no te quiera pagar nada. Si tú estás por ejemplo en tu último año de escuela o de universidad o ya te vas a graduar una de las primeras opciones que te recomiendo para poder conseguir experiencia es aplicar a las empresas más grandes a las llamadas FANG, es decir a las empresas de tecnología llámese Microsoft, Google, Amazon, Facebook, etc. Ahora este tipo de empresas justamente las recomiendo porque ofrecen esquemas de los llamados internship o programas de becarios en donde estos programas están específicamente enfocados en contratar a personas que estén en sus últimos años de universidad o que estén por graduarse. El programa consiste en la mayoría de estas empresas pues en que seas un empleado de tiempo parcial, es decir no vas a tener quizá todos los beneficios que tiene un empleado de tiempo completo pero algo interesante y yo creo que es la ventaja que ofrece este tipo de empresas es una que te van a pagar un salario y dos que vas a tener experiencia directa por trabajar en una de estas empresas de tecnología entonces pues suena bastante bien. Ahora cómo puedes encontrar este tipo de trabajos en internet por ejemplo vamos a empezar con Microsoft que es el sitio que más conozco si tú entras al sitio de careers.microsoft.com vas a ver esta página y vas a ver que hay dos formas de buscar aquí vacantes una si eres un estudiante o recién graduado o si ya tienes cierta experiencia la realidad es que los dos sitios o las dos opciones te llevan al mismo sitio entonces una vez que tú le das clic vas a ver por ejemplo una página así en donde podemos ir seleccionando por ejemplo de dónde somos en México y si yo escogí la parte de Students and Graduates voy a ver que por ejemplo hay actualmente dos vacantes voy a dar clic simplemente para obtener más información y la idea de esto es uno leer exactamente de qué trata este programa aquí por ejemplo este programa está enfocado más como a especialistas técnicos más allá de desarrolladores pero de nuevo yo creo que la intención si lo que buscas es ganar experiencia pues qué mejor que trabajar dentro de Microsoft a pesar de que no sea experiencia directa en temas de desarrollo creo que igual cuenta la experiencia que puedas ganar en una empresa como estas entonces simplemente para darte un poco de referencia justo yo entré hacia Microsoft en mi primer trabajo como intern o como becario y justo ahí terminando mi programa pude aplicar a una posición ya de tiempo completo ahora esto digamos es en la Ciudad de México si tú eres de otro país de Colombia, de Chile, etcétera probablemente vas a ver que puede o no haber este tipo de oportunidades en tu país aquí lo que te recomiendo pues es que trates de buscar muy bien en tu país y si no existen también puedes buscar directamente en Estados Unidos la realidad es que por ejemplo este tipo de programas en Microsoft te ayuda a que si tú incluso no vives en Estados Unidos te pueden ayudar para tramitar tu visa de trabajo y te puedes ir un verano directamente a Redmond a hacer tu internship entonces la verdad es que yo creo que es una buena oportunidad para aquellos que digamos están buscando de alguna forma obtener experiencia en temas de desarrollo o de la industria de tecnología y digamos no tienen esa barrera o ese límite de decir bueno yo puedo irme un mes, tres meses, seis meses o un año a Estados Unidos a ganar un poco de experiencia y recuerden Microsoft te está pagando pues digamos que por aprender pero no solamente se queda ahí por ejemplo estoy buscando aquí en Amazon Jobs e igual estoy buscando si está este mismo programa para México y veo que si hay varios hay varios vacantes por ejemplo este software developer intern en México si yo le doy click puedo ver que por ejemplo es media jornada laboral es decir seis horas al día por doce meses y lo único que te piden es que actualmente estés estudiando una carrera relacionada a tecnología que tengas cierto conocimiento con algunos lenguajes aquí te ponen Java, C++, Python la realidad es que no necesitas tener uno de estos específicamente lo que sí necesitas es tener un poco de conocimientos de algoritmos o programación orientada a objetos lo cual si estás estudiando programación es algo que deberías saber y solamente necesitarías practicar un poco más igual aquí la ventaja por ejemplo es que si tú estás en México pues sí hay una subsidiaria de Amazon en México ¿qué pasa si estás en un país en donde Amazon o Microsoft o Google no tiene una subsidiaria? probablemente tienes que considerar que si realmente quieres entrar a trabajar en una de estas empresas o te muevas a una subsidiaria dentro de Latinoamérica que sí tenga sus oficinas o también puedes buscar hacer el internship directamente en Estados Unidos y lo mismo para Google por ejemplo igual busqué aquí no estoy filtrando por país específico pero pues sí tienen varios modelos de internship dependiendo del tipo de área al que quieras aplicar aquí ya digamos no solamente está enfocada en temas de desarrollo sino también sino en cualquier otra materia o tema por ejemplo marketing, hardware, seguridad, etc. entonces opciones hay y bueno ¿qué preferirías? ¿no? tomar un trabajo en donde no te van a pagar y a lo mejor la experiencia no va a ser mucha o aplicar a una de estas empresas a donde probablemente vas a ganar muchísima experiencia porque vas a trabajar con la gente de producto y obviamente te van a pagar un sueldo ahora ¿qué pasa en el escenario en donde quizá tú ya te graduaste o ya tienes algunos 2, 3 años que recién te graduaste? ¿qué puedes hacer para igual aplicar a una empresa como estas? lo primero que te recomiendo es igual regresarnos a la página de carriers de las empresas a las que quieres aplicar por ejemplo Microsoft y aquí lo interesante es buscar una posición que se llame o software engineer nivel 1 o entry level o associate por ejemplo aquí yo puedo ver software engineer 2 y este es un software engineer normal aquí tengo ya la ventanita abierta por ejemplo esto igual es en Redmond en Washington Estados Unidos y ve un poco las calificaciones o lo que te piden para poder aplicar uno tener un año de experiencia en el desarrollo de software la verdad es que no te lo tomes tan literal otra de las cosas o problemas que siempre tenemos es que leemos los requisitos y los tomamos de forma muy literal es decir si ya no tengo un año de experiencia entonces no puedo aplicar la realidad yo te diría que apliques aunque no tengas nada de experiencia ¿por qué? porque el simple rol ya te está diciendo que solamente te pide a alguien que tengas un año oye no tienes ni un mes de experiencia no importa aplica de igual forma todos los procesos al menos en Microsoft son de la misma forma no importa si tú estás aplicando para un tema de Azure de Office 365 o de seguridad el proceso es exactamente el mismo es decir tienes que aprender a resolver problemas de algoritmos entonces trata de enfocarte más en la entrevista que en las cosas que vas a hacer ya directamente en el rol que también es algo por lo que muchos como que se asustan y deciden ya no aplicar entonces busca estas posiciones como Software Engineer 1 o Associate Entry Level ya sea aquí en Microsoft en Amazon Facebook Google etc ahora la siguiente opción si lo que tú no quieres es irte a una empresa de este tamaño de las más grandes también podemos buscar empresas que son grandes a nivel de Latinoamérica por ejemplo estoy buscando en Rappi igual estoy filtrando las posiciones disponibles aquí en la Ciudad de México y puedo ver que tiene bastantes por ejemplo vamos a buscar esta de iOS Developer voy a darle ver descripción digo si tú has trabajado tienes cierta experiencia o has hecho algún proyecto en la escuela o en tu tiempo libre sobre iOS probablemente puedas aplicar a esta posición aquí te dice experiencia de dos años avanzado en Swift de nuevo este es digamos lo más deseable no significa que si tú no tienes los dos años avanzados de experiencia en Swift no puedas aplicar tú aplica de todas formas si estás seguro que conoces al menos las bases de la tecnología que te están pidiendo acá si tú conoces al menos algunas de estas partes programación reactiva funcional pruebas unitarias pues aplica la verdad es que no deberías tener miedo a aplicar porque lo peor que te puede pasar es que te digan que no es más lo peor que te puede pasar es que ni siquiera pasen tu currículum entonces trata de aplicar al menos en las posiciones que te pidan de uno a tres años de experiencia otra empresa muy conocida aquí en latinoamérica pues es el mercado libre por ejemplo igual busqué posiciones aquí en méxico y aquí dice ingeniero de software backend igual pide tener dos años de experiencia en lenguajes de programación como java golan no jes entre otros esto la verdad es que por ejemplo es muy genérico si tienes cierto conocimiento de java o de no jes pues yo te invitaría a que apliques de igual forma ahora algo importante es saber si realmente vale la pena aprender estos tres lenguajes yo te diría que trates de investigar un poco más para saber si puedes encontrar en qué lenguaje principal está digamos el servicio la tecnología que soporta en este caso mercado libre yo la verdad la desconozco pero si tú me dices que la mayor parte de la tecnología está en no jes pues trataría de no enfocarme tanto en goland y más en no jes o al contrario a lo mejor utilizan más java para la parte de backend pues trata de aprender un poco más de java pero si te fijas la verdad es que de nuevo no te guíes tan estrictamente por los años de experiencia que piden es uno de los problemas de nuevo que sufrimos muchos yo también lo sufrí al ver que por ejemplo pedían dos tres años de experiencia y yo no tenía ni siquiera uno entonces aún así apliqué pasé las pruebas obviamente estudié que así tengas tres cuatro cinco años de experiencia si no estás preparado para las entrevistas pues difícilmente las vas a pasar ahora por ejemplo estaba buscando en uber igual ciudad de méxico y estaba viendo que hay algunas posiciones abiertas por ejemplo este que dice automations analyst junior aquí digamos si existe el rol tal cual de junior si tú no tienes experiencia podrías considerarte junior para mí una persona que no tiene experiencia debería buscar posiciones o junior o entry level o por números como lo vimos como software engineer uno o dos ahora aquí vamos a ver que por ejemplo igual nos piden un mínimo de un año y medio de experiencia lo cual yo creo que pues si no tienes incluso nada de experiencia pero si conoces javascript y sabes utilizar algunas de las tecnologías que aquí nos están diciendo por ejemplo excel google sheets yo creo que cualquiera puede tomar un buen curso de excel y más o menos saber manejar la plataforma o la herramienta temas de sql y listo entonces este tipo de roles aunque incluso no diga que eres software engineer pues si pareciera que está enfocado a un tema un poco de programación pero de nuevo esto está dirigido a gente que busca su primer trabajo y empezar a tener experiencia probablemente si tú ya tienes 3, 4, 5 años de experiencia ya no vas a buscar este tipo de empleos ya vas a buscar por roles un poco más enfocados a lo que ya te gusta o a lo que te gustaría trabajar y pues sí aunque directamente no tenga el nombre de software engineer o developer pareciera que es un rol pues que sí vas a utilizar un poco de programación entonces de nuevo creo que este tipo de empleos o de roles son perfectos para aquellos que van comenzando y el último tip que te voy a compartir es pues obviamente buscar en linkedin muchas veces nos aferramos a ciertas plataformas linkedin digamos que es buena si sabemos filtrar bien el contenido por ejemplo aquí yo estoy buscando y encontré esta posición que es application developer 2 ok algo importante que podemos hacer para filtrar mejor las vacantes es ver el tipo de empleo que tenemos aquí por ejemplo aquí dice que es full time entry level ahora esto no garantiza que todas las posiciones estén bien categorizadas vas a encontrar que si tú filtras por entry level hay posiciones senior etc entonces es un poco ir buscando y de nuevo ver sobre todo la descripción por ejemplo uno de los requisitos para poder aplicar es que al menos tengas un este un grado de estudios en la en el área de ingeniería o cómputo o ciencias computacionales entre el 2019 y 2021 es decir si te graduaste incluso hace un año todavía tienes oportunidad para aplicar a este rol ahora tú vas a ver aquí que ponen un chorro de cosas pero créeme por pura experiencia te puedo decir que no todas estas las vas a ocupar y no tienes que ser experto en todas ellas entonces trata de ver que es como que lo más importante que te están pidiendo conocer y ahí si trata de ver si si tienes esos conocimientos para poder aplicar por ejemplo aquí dice que puedes aplicar desde el año pasado y tienes hasta julio del 2022 para seguir aplicando entonces probablemente este es un programa en donde no solamente van a contratar a un application developer sino van a contratar a varios ese es un tip el otro ve que de nuevo aquí dice application developer 2 hay que buscar siempre o que sea número 1 o número 2 probablemente ya después del número 2 ya vamos a ver como que al nivel medio o ya directamente a los seniors entonces ahí sí quizá ya es más difícil que bueno que podamos aplicar y que nos llamen o que podamos seguir con el proceso esta es otra posición que encontré react native developer igual dice entry level full time que quiere decir que nos van a pagar y en el tema de experiencia ni siquiera menciona cuántos años de experiencia están pidiendo entonces pues también yo te diría que apliques porque aquí lo están categorizando como un entry level y por último tenemos por ejemplo incluso posiciones remotas en donde pues sí creo que sí puedes trabajar desde cualquier lugar y aquí algo interesante es que te dice all levels es decir no importa el nivel de experiencia que tengas están aceptando solicitudes de este tipo tampoco veo que te pidan ciertos años de experiencia pero bueno de nuevo es estar buscando y hacer un filtrado por palabras claves ya vimos que por ejemplo tenemos que encontrar o que diga all levels entry level associate internship pero que sea full time y bueno obviamente todas estas posiciones pues te garantizan que te van a pagar entonces de nuevo ¿qué preferiríamos? gastar un poco más de tiempo en buscar posiciones como estas que nos garantizan no solamente tener experiencia sino que pues nos van a pagar un salario o vamos a tener un pago mensual o cada quincena etcétera o aplicar a trabajos un poco más locales en donde a lo mejor pues sí si tú vas te van a decir este pues vas a trabajar un año aquí no te vamos a pagar pero a cambio vas a ganar cierta experiencia ¿no? yo creo que vamos a ver que hay mejores opciones y no necesitamos regalar nuestro tiempo aquí nos están pagando o nos van a pagar sí o sí y es así como llegamos al final de este video me gustaría saber tu opinión ¿ya conocías cómo buscar empleos? si es que estás buscando tu primer trabajo estás a punto de graduarte o estás todavía en la escuela y no tenías una idea clara de cómo empezar a buscar justamente trabajos para aquellos que van saliendo de la escuela o que tienen poca o nula experiencia me gustaría saber si alguno de estos tips te ayudó y si te sientes confiado con por ejemplo aplicar a una empresa como Microsoft Facebook Google etcétera o qué es lo que te impide qué es ese temor que tú tienes que dices no es que yo no me siento preparado no creo que sea el mejor cuéntamelo acá en los comentarios eso es todo por mi parte de Orpers ojalá les haya gustado este video los invito de nuevo a darle like si les gustó este video y la información que les compartí también les es útil no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este y bueno Orpers si no hay nada más nos vemos la próxima ¡Hasta la próxima!